¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. El día de hoy les quiero desear una feliz Navidad a todos. Espero que se la pasen muy muy bien. Les deseo lo mejor en estas fechas. Mucha comida, muchos regalos y mucha felicidad a todos. Espero que de verdad la pasen muy muy bien. Y bueno, ya después de eso, pues justamente porque estamos en épocas decembrinas, les traje un juguete navideño. Pero este es un juguete de Spirit Cabalgando Libre, ya que sé que a ustedes les encanta Spirit. Y miren qué lindo está este juguete. Es una villa navideña de Spirit. Trae aquí a Boomerang, a Abigail, al gobernador, a Marisela. Y trae un caballo que es de Marisela igual, pero yo ya no vi esa serie. Así que no sé cómo se llama. Creo que se llamaba Milagro. No, no sé. La verdad no sé cómo se llamaba. Y bueno, pues aquí tiene estos que son donde venden sus cosas. Y es una villa navideña. La verdad es que está muy muy linda. Vamos a darle la vuelta a la caja. Al reverso de la caja se ven todos los sets navideños que venden de Spirit. Miren nada más esto. ¡Qué increíble! Y aquí está ya toda la villa navideña completa. Pero nosotros solo tenemos esta parte. Miren qué lindos están los sets navideños. Miren, de este lado podemos ver a Spirit, a Boomerang y a Chica Linda. Al igual que con sus jinetes, con regalos navideños. Y ellos muy navideños. O sea, mucha navideñación. Y bueno, pues esto es lo que hay. En la parte de atrás hasta te regalan una tipo esfera que puedes aquí recortar para ponerla en tu árbol. ¡Wow! Esto está súper increíble. Y pues bueno, vamos a ver aquí qué hay. Pues aquí solo hay algunas imágenes de demostración de cómo puedes jugar con este juguete. Y bueno, pues ya estoy súper súper emocionada por abrir este juguete. Así que ¡vamos allá! Bueno amiguitos, ya sacamos todas las piezas de la caja. Y la verdad es que son bastantes. Así que este juguete necesita que se arme. Pero les quiero mostrar el instructivo antes de empezar a armar. Porque luego los instructivos traen cosas muy lindas. Así que vamos a ver. Miren, aquí está la villa navideña. Oh, esto es lo que les decía. Miren, dice, es navidad de miradero. Y Lucky se aventura en una expulsión a la ciudad con sus amigos para encontrar los regalos perfectos. Los amigos utilizan su talento, energía y habilidades de decoración para llevar a cabo la celebración más mágica el día de navidad. Y miradero su gente como paraíso infernal y todos están llenos del espíritu navideño. ¡Ay, qué lindo! Miren, aquí están Lucky, Blue y Abigail en modo navidad. Ok, así que bueno, vamos a ver. Aquí está el instructivo y hasta está decorado de navidad el instructivo. ¡Ay, miren! Esto está súper súper cool. Ah, ok. Pues bueno, ahora sí. Vamos a empezar a armar el juguete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amiguitos, después de un gran rato ya terminamos de armar la villa navideña. Estoy súper súper emocionada porque quiero enseñarles todos los detalles ya que tiene demasiados. Así que bueno, miren, en los puestos está súper increíble porque este es un puesto como de comida. Y la verdad es que me encantó. O sea, este es mi favorito, mi puesto favorito porque el otro es más como de cosas y así. Y estas son unas galletas. ¡Ay, miren nada más la figura que tienen! Están súper lindas y aparte son súper chiquitas. O sea, se ven grandes en la pantalla pero son súper chiquitas. Por aquí como pueden ver tenemos unas manzanas caramelizadas y aquí tenemos dos cupcakes. Miren, de este lado tenemos dos cupcakes. De este lado la verdad es que no sé bien quién son porque... No sé si son como para los snacks de caballos o algo así porque miren, es o palomitas. La verdad es que no sé bien qué son. Si ustedes tienen idea de qué son, díganmelo por favor porque la verdad es que no tengo ni la menor idea de lo que son. Y bueno, pues así se ven los puestos. Hasta tienen aquí un poco de nieve. Y miren esto, esta cosa los une a los dos puestos. Ok, pues les quiero mostrar los detalles de cada puesto. Porque miren, la decoración navideña es de caballos. O sea, qué lindo. Bueno, pues estamos aquí en el puesto contrincante. Y este puesto les digo que pues no es mi favorito. El otro de verdad que me encantó. Pero este es más como de... Miren, le venden aquí como jugos, como cosas para caballos, como recuerdos o cosas así. Así que este no me gustó tanto. O sea, me encantó. Pero el otro es mi favorito. Y bueno, pues también ya están decoradas Marisela. Miren a Marisela, qué linda está. Me encanta su outfit, la verdad. Y aquí está su caballo. Que miren nada más, me encantó como quedó decorada. Porque hasta tiene aquí una decoración navideña. No sé si la puedan alcanzar a ver. ¿Qué es ese corazoncito café? Por aquí tenemos el outfit de Abigail navideño. Y a Boomerang. ¡Wow! Ya llegaron muchas personas a pasarse Navidad aquí en la Villa Navideña de Spirit. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Wow! Está súper increíble esta Villa. Jamás había habido nada igual en Miradero. ¿Verdad, papá? No, esto está súper, súper genial. Me encanta. Vamos a festejar Navidad. ¡Sí! Señorita, disculpe. ¿Crees que tenga un sombrero? Que pueda... No sé. Que se vea muy elegante. ¡Ay, claro que sí! Tenga, aquí está este. Veamos cómo luce. ¡Luzco espantosa! ¡Parezco un banquero! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Ay, qué cosas tan lindas venden! ¡No me puedo decidir por nada! ¡Manzanas! ¡Ay! Pero, ¿qué es esto? Lo que me acabo de caer. ¡Ay, cuácala! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, quiero llorar! Los dos me gustan, pero no sé. No me convencen de todo. Este se ve muy navideño. Y este, pues, no sé. Como que el azul no es tu color. Mira, qué lindo está este. Me encanta este que trae este caballo. Es rojo. Tapa muy bien estos fríos. Me encanta. Este es el que quiero. ¡Ay, hola, Bru! ¿Quieres galletas? Yo las horneé. ¡Ah! ¿En serio? ¡Sí! ¡Guau! Te quedaron geniales, amiga. ¡Ay, sí! Mira, ¿quieres? Tengo de galleta de jengibre y todo eso. ¡Ay, pues, claro que quiero, amiga! ¡Ah, sí! Bueno, puedes escoger de una de... ¿Qué haces, Bru? ¡Ay, gracias, amiga! ¡Tan generosa tú como siempre! ¡Pero solo era una! ¡Ay, nena! Vamos a peinarte este cabello. Tienes que verte muy estétic para la fiesta de esta noche. O sea, por favor, mírate nada más. O sea, vas a conquistar a todos los caballos. O sea, mírate. ¡Qué increíble quedaste! Y todo gracias a mí. Bueno, vámonos. Y bueno, amiguitos, espero que les haya encantado este video. Creo que todos nos la pasamos súper, súper bien en la villa navideña de Spirit. Y como les estaba diciendo, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden darle like, suscribirte para ser parte de esta gran familia. No olviden irme a seguir a mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Y irme a seguir a mis otros dos canales, Los Chocos y Bar. Y bueno, ¡Felices fiestas! ¡Bye!